Esta es una muestra de nuestra hermosa cultura que tenemos acá en el departamento de Potosí. Por supuesto, el abrazo de parte del señor Alcalde Municipal, José Manuel Cabrera, a los presentes y participantes en esta gran entrada de Tucuyo 2009. ¡Muchísimas gracias por la presencia de Amunia! ¡Muchísimas gracias por la presencia de Amunia! A los presidentes, por favor, lo vamos a acompañar con las palmas. El entelar de la magnífica elaboración de estas mujeres que saben confeccionar su propia vestimenta y también todo lo que trae principalmente del área rural. ¡Gracias! 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 Gracias, hermanos, por su presencia en la entrada de este sábado y dedicado netamente a nuestras provincias. Muchas gracias, nos despedimos. Tienen que recorrer mucho toda la vida. Con el santo colorido que respeta las diferentes fraternidades de las diferentes comunidades. Hay el alcalde municipal saludándolos a cada uno de ellos y recibiendolos con un fuerte aplauso. Gracias, hermanos, por estar junto a nosotros. Sí, esta fiesta. Por supuesto, los calcheños del municipio de Vitorio.